Hola, hoy en Apologética Católica hablaremos sobre si estamos viviendo en los finales de los tiempos. Estamos viviendo un momento en el mundo difícil, donde vemos en las noticias todo el tiempo problemas de conflictos bélicos, guerras en Ucrania, guerras en Gaza e Israel, problemas en lugares de África donde hay guerras civiles, donde tal vez el mundo está confundido, donde las noticias generalmente nos hablan mucho de la violencia, la violencia doméstica, la violencia en las ciudades y que tal vez posiblemente algunos desastres naturales también acompañen todas estas noticias de una manera que hagan con que uno piense que tal vez estamos viviendo en el final de los tiempos. Que tal vez, como dice la Biblia en Mateo, que habrá rumores de guerras y habrán terremotos y habrán un montón de desastres naturales para cuando esté por llegar el fin. Pero en realidad lo que dice es que cuando escuchen de eso, eso todavía no será el fin. Cuando Jesús le preguntan si estamos llegando al cumplimiento de su misión y que el reino se va a establecer, él responde diciendo que él no sabe, que solamente el Padre sabe y que esa es la realidad en la que tenemos que vivir nosotros. El fin del mundo, la llegada de Jesús al final de los tiempos, es algo que únicamente Dios sabe. Dios Padre, yo me imagino que ahora Jesús sentado a la derecha también lo sabe y que el Espíritu también lo sabe, pero que únicamente Dios lo sabe y que tal vez a algunos videntes se les pueda dar de alguna manera alguna indicación. Pero en general esas son revelaciones privadas y por lo menos hasta este momento no sabemos exactamente cuándo vendrá el final de los tiempos. Por supuesto, uno tiene que vivir su vida pensando que puede llegar a cualquier momento. Porque hay un final de los tiempos que puede llegar a ser en el futuro para toda la Tierra, todo el universo, y hay un final para cada uno de nosotros también. Y entonces cuando vivimos de una manera como ignorando la posibilidad de que vamos a morir, que vamos a experimentar todo esto, vivimos a veces una vida muy disipada, una vida muy desorganizada, descontrolada y hasta deformada. Pero cuando empezamos a pensar en nuestra propia fecha de vencimiento, eso a lo mejor nos lleva a pensar en Dios, a tratar de rezarle a Él, a intentar conocerlo más, a pensar en su reino como mi destino final. Y de esa manera yo voy viviendo de una manera que puedo entender y puedo aceptar que ese final de los tiempos puede llegar cuando quiera, sea hoy, mañana, dentro de 10 años o dentro de un millón. El Señor es el único que lo sabe. No se preocupen por el final de los tiempos. Preocúpense por mantenerse firmes en la fe, siguiéndolo a Dios, tranquilos, sabiendo que si están con Él, ese reino vendrá. Y ese final de los tiempos será una delicia, un deleite del reino de Dios en el cielo. Amén. No se preocupen por el final de los tiempos.